Este miércoles 29 de mayo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Betlemitas, a las 6 y 30 de la noche, se llevará a cabo una actividad de adoración por las familias de Barranca Bermeja. Este próximo miércoles 29 de mayo tendremos una gran noche de adoración y alabanza por las familias, que nos preparará para la gran vigilia de 20 cosas. En esta actividad se clamará salud, unión y prosperidad para cada una de ellas. En el marco de la Semana Diosesana de la Familia se contará con la participación del padre Rodolfo Londoño, quien extiende la invitación a todas las familias barranqueñas a asistir a este evento de alabanza. Ya sabes, los espero en el Colegio Betlemitas desde las 6 y 30 de la noche, para que clamemos juntos la presencia del Espíritu Santo que sane, restaure y revitalice nuestras familias. Una bendición especial para todos.